¡Suscríbete al canal! 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 los dos premios recordemos que ya ganó Sicario Street Fighter y yo va ahora por Mortal Kombat 9 eso le falta un poco más al momento de acercarse a Five Bomber tratar de nixear un poco más con Kitana no, el de el de no, no, no solamente traspasa proyectiles del teleport de Freddy, pero no hay invención ojo que Kitana no se entrega bueno, aplica Mokolat Kitana tiene su breaker así que probablemente se lleve el match Kitana vamos, ahí está, chipiado 2-1 ahora 2-1, 2-1 ahora Sicario está arriba Fire Bomber repuntando tratando de pillar a a Sicario con el teleport que si bien no es el mejor pero hago cacha oh, ahí falló yo creo que los méritos de cada uno son mucho más grandes porque están acostumbrados a jugar juntos se conocen todas las mañas no, sí, estamos claros se vino con todo Kitana ah, no, quiere perder bien, eso es lo que hicimos trató de mixear un poco de ahí nada nada que hacer Freddy ahí viene con todo nuevamente Kitana parece que Fire Bomber quiere dejar igualada la coca ahí teníamos a Torta con el hit del verano ¿cómo se llama ese hit? verdad, el rap de Tierra ¿te agarró toda hora? en la hoja de pecho 2-2 Kitana Fire Bomber versus Freddy Krueger Sicario algo cachan que Fire Bomber alcanza Sicario pero recordemos que en este caso Fire Bomber tiene que resetear el bracket ojo ojo que Sicario cambia su personaje de Freddy Krueger que creo que también es malo Sicario quiere asegurar el match ojo no deja entrar a Kitana pero cuando entra puede ser letal a Kitana tratando de entrar aplicando su su teleport oh agarra de Sicario Overhead y entra como de 10 no es cierto 30 y algo 27 ahí está atrapado ahí tiene exacto eso tiene que hacer ahora si viene daño y le costó la vida se fue impecable incluso para que Sicario no pudiera brequear super bien Fire Bomber para que le sirve el breaker digna final no se puede brequear match point match point ahora para Fire Bomber X ojo que Kechi necesita ahora defenderse y va a tratar de bloquear y que no pase Kitana es complicadísima para Kitana aquí en la pelea pero Fire Bomber algo está cachando es cosa que le adivine un movimiento ahí está vamos ahí está le llevo bien como que tiene el breaker no usaron en el armor exacto ahí está ahora tiene que entrar perfecto Kitana tiene sus tres barras algo que echa la monita monita está muy pareja hasta final eh otro Kitana incluso la puede hasta absorber y ganar vida ay ay ambos están con sus con las tres barras así como usted escucha señor igualan ya ahora el ganador se lleva el avantage completa Kitana tiene que acercarse si si no la tira al extremo inmediatamente vamos con sus barras si vamos acaba de usar la Kitana ahí se cae muy fea y Kitana no aprovecha aquí el que se quedó oh no ahí eso tendría que haber hecho recién ahí Kitana no alcanza a entrar difícil el escenario para Firebomber ojo que entrando puede cometer una combinación de 40 fácil tiene que pensar bien en este momento ahí está tomillo esto puede ser de 40 utilizando todas las barras ooooh Kenchi se lleva el macho ganándole a Firebomber bien sicario